Para Dios se lo voy a enderezar, me formaron esta vez que por las operaciones de cáncer que le han hecho los médicos, en los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hace? Eso no tiene explicación tangible, en estos momentos la ciencia no puede explicar eso, porque esto opera en una dimensión que nosotros no estamos en esta dimensión, en la cuarta dimensión de la materia, donde el espacio y el tiempo se hacen uno solo, se hacen continuo, eso no se aprende, se nace. ¿Usted nació con este don? Yo nací con esa capacidad, con ese don. El médico cuenta que con apenas 7 años, supo que tenía el don de curar y sanó a sus primeros pacientes. Bueno, pues yo empezaba a sanar a los amigos míos chiquiticos, si tenían un dolor de garganta, un dolor de muera, yo se lo quitaba. ¿Y cómo se lo quitaba? Muy fácil. ¿Los tocaba? Sí, sí, o le pasaba la mano, de aquí a ahí, a distancia también. Con la energía de sus manos y el humo de un habano, comienza el ritual de sanación. Bien sea a distancia, a través de una fotografía del enfermo, o de manera directa, haciendo movimientos con sus manos, o dando ligeros golpes en las zonas afectadas del cuerpo. Una peculiar terapia que, según este empresario hondureño, le cambió la vida. Llamé a la Universidad de La Habana, a la Facultad de Medicina Alternativa, y me dijeron que sí, era cierto lo que se decía de él. Lo comprobé, viajé a La Habana, entonces yo no podía caminar, la diabetes estaba haciéndome tanto daño, que yo no podía ni caminar media cuadra. El ingeniero nos cuenta que los médicos de Honduras estaban a punto de amputarle una pierna a causa de una avanzada diabetes, y que Lino, además de incluir un diagnóstico de problemas en la columna vertebral con solo verlo, le dio una nueva esperanza. ¿Qué pensó cuando le dio todo su diagnóstico sin usted haberle presentado un dictamen médico? No, me quedé con la boca abierta, y en lo que iba caminando ese día, como le digo, iba caminando hasta el malecón, y todo eso, por eso no me di cuenta también de que había caminado 15 cuadras. ¿Y hoy cuál es su diagnóstico? Bueno, que está completamente controlada, ya las hernias cervicales, lumbares no las tengo, Él revé los casos de personas que la medicina oficial o legal los da por terminado. El empresario dice que su gratitud hacia Lino es infinita, porque a su hijo también le diagnosticó a tiempo una malformación en el colon que los científicos no lograban detectar. ¿Cómo usted analiza a las personas y les da un diagnóstico? Eso viene con una palabra que existe en el diccionario, que es intuición, que es saber la verdad sin previo análisis. ¿Digamos que usted tiene un sexto sentido? Bueno, todos tenemos varios sentidos, pero las ciencias espirituales antiguas lo conocen como percepción superconsciente. El doctor Lino ha dedicado 50 años de su vida al servicio de los demás. ¿A cuántas personas usted ha atendido? A miles, en Cuba y en el mundo entero. Yo he estado en Europa, he estado en Pamplona, San Sebastián, Valencia, Puente de la Reina, Alicante, Madrid, Cantabria, Andalucía, en México tres veces, he estado en Colombia, en Argentina, he estado en todos lados. 3.800 personas en un día, dada mi capacidad física y fortaleza que tengo. Una fortaleza no humana. ¿Y por qué regresa otra vez a sus países? Porque los cubanos no tienen condiciones, le faltan muchas cosas, y entonces por lo menos tienen mi fuerza. ¿Usted es el médico de los desahuciados? Exactamente, mi consulta tiene un nombre, casos imposibles, casos desahuciados, los que no tienen solución. Lo que los médicos votan para la casa, eso es lo que recogen. Además de conocerlo como el médico de los casos difíciles, hombre mágico, le llaman mucho. Sí, hombre mágico, sí, porque es realmente mágico. Ahora que usted tenga un tumor en una rodilla, y sea un sarcoma, un tumor de alta malignidad, y venga a una persona así, le pase la mano sin tocarla, y a los tres días no tenga nada. Entre los múltiples testimonios de quienes dicen haber sido sanados con su energía, hay uno muy especial, el de su propio hijo. Mi hijo nació muerto por culpa de los médicos, en Cuba. Tenía doble circular en el cuello, convulsionó, se hizo un paro, y lo sacaron, y cuando lo sacaron, el médico se quedó así. Y yo apunté al médico, y yo le pasé mi fuerza, me cambié por él, y lo salvé. El hijo de Lino, dice que heredó de su padre, su descomunal fuerza. Muchos quedan asombrados con sus dotes que descubrió desde niño. Desde los cuatro años podía hacer cosas que otros niños no podían hacer. Ya levantaba grandes pesos, me sentía diferente a lo demás. Arrancaba las ventanas en la primaria de la escuela. El doctor Lino dice estar orgulloso de su familia y cuidar sus acciones, pues asegura que todo lo que hacemos o deseamos, regresa. Y a veces se manifiesta como una enfermedad. ¿Cuál es el caso más complicado que usted ha tratado a lo largo de estos 50 años? Todos son complicados, pero el caso más complicado es el egoísmo y la maldad, mi hija. ¿Para usted quién es Dios? Dios es pura energía, luz, sonido y color, toda vibración, ese es Dios. Y el sonido del universo en la nota OM. El doctor Lino tiene su consulta en Cuba, a la que acuden cientos de personas en busca de una cura para su mal, en muchos casos cuando la ciencia los ha desahuciado. Juzgue usted por sí mismo y si decide someterse a un tratamiento alternativo, eso es algo muy, muy personal. Gracias por ver el video.